Le pregunto a quien chucha eres en el Dota ¿Qué has hecho en el Dota? No puede responderme A mi me rave me preguntan Le digo que he ganado la LPG Ese ha quedado segundo en la DPC Perdí contra Chiskos Uy me ha agregado el Rubik wevon ¿Qué tiene? Me ha dicho Aceptame y hablamos Ha dicho wevon Ah la pokebola mierda Voy a sacar la pokemaster Cha de tu madre capturado Bulbasaur Plink 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 ¿Así le quieres ganar a Liquid? El chalo no mas podría decir eso Jejejeje The fuck El chalo no es lloron Compra cuenta goto mas facil Retirate microbio Déjame jugar posicion 4 Ay hijo de ped- Me ganaron mi poderosisimo Trenton Fui tarts y medio Sky igual Mirana Ya go mono Dile a nueva goto que te guste no mas rosado Espectro 4 ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cuanto los quiero? Que a pesar que se que van a comentar estupideces Los sigo leyendo Yo se Yo se que voy a minimizar igual del chala Que te bosteen Yo se papis ¿Pero se dan cuenta? Esa es una persona que realmente lo valora Tiene que valorar eso rey Pero en el scene casi nunca piqueo a Mirana Que hablas? Solamente piqueo en internet para cagarla Ay no me jodas la cague concha de su madre Oye Nada, 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 nada Nada, 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 nada Solo déjame morir Esta madre oye No me vas a querer morir de nuevo It's fine Necesito y más segundos Ahhhh Hay mierda Que mierda Yo si juego Que si juego con mi vida Yo si juego con mi vida ¡Suscríbete al canal! What the fuck, que mierda acabo de hacer el ar, wego Zerubik's Skakita te diré, brudera ¿Qué chuchas en mi 4a? Chupa a ping, muerte, muerte Uy, no va a morir, ¿en serio? Uy, no va a morir, wego, chupame la ping Chupame la ping Ayyyyy Nooo, por favor Ay, la esquive Menos mal que ve, la robó, no me morían Asomare viejo, que falta, vamos a estar en Europa, fedean, wego Checa la Nafire, ha farmeado una huevada con su ulti ¿Por qué mis naps acaban de farmear algo con su ulti, ah? Por favor, muérete Oye, le, 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 aquí me bajo acá Oye, esta el ursa aún Ya asomare, el ursa estaba ahí, me atraso No, arrow Ay, concha, tomare Ay, 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 ay Ay, no se murió, a nada A nalgas Slark, tú no me falles, por favor, Slark Alas, se murió, huevón Unlucky Uy, chupame la pinga, ursa, chupame la pinga Uy, chato, mare No, 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 no No, 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 no No, 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 no O sea, el rubik fue ahí, me pausea ¿Lo tengo muteado al rubik? Amigo Uy, la cagaron, ah? Por favor, no falles, no falles No falles, yo confío en ti Eso No falles No falles No falles No falles No falles No falles Oye, ya, 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 ya Ya, 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 ya Oye, qué chuchas hacen acá, ah? Ay Ay, déjame en paz ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Malditos Dejame de matar, por favor ¡Fuera huevonazo! ¡Fuera huevonazo! Soy otro payaso, que chuchado, que... Oye, ahora está chupame la piñita Yep, Snapfire, no has entrances, guys, just back ¡Mierda, me ha roto mi árbol, oye! Soy una piñita Ya no soy una piña, discúlpame Era una broma, nada más ¡Stoffing! 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 ¡Plame conmigo, idiota! ¡Plame conmigo! ¡Plame conmigo! ¡Stoffing! 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 Simple A mí me preguntan, digo, he ganado la LPG He ganado la ChocoCup ¡Stoffing! ¡Stoffing! ¡Si! ¡Stoffing! ¡Si! 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 ¡Stoffing! ¡Si! ¿Qué? ¿Estás hablando inglés o...? Sí. Puedes ver todo aquí. A la mierda. A la mierda, ese Slark está loco. Vete, amiguito. F. Se acabó. Se acabó el sueño. ¿Ah? ¿Qué fue Rey? 1-11. Ah, me mataron y me usé mi bug. Succa, succa. ¡Eso, Rusito! Quiero el Darcy, ¿no? O están hablando mal de mí. Una de las voces. I'm lucky. Acá me falta Dondo para que digan lucky. Succa de 2. ¡Succa de 2! ¡Succa de 2! Ay, chupame la pinga El arme veitio con el arro Soy el arque chan ¿Qué tal ese pepeo? F Como ya, rey Ya me como ya Oh my god Me gustó su Ah, te acuerdo que es una cólera por ese Rubik viejo O sea, yo piqué mi mono 4 ya Y el Darcy piqueo Darcy en medio El Rubik por no irse 5 Piqueo Rubik encima del Darcy en medio Y le quitó medio al Darcy Yo le dije Rubik Puedes ir 4 y yo voy 5 Pero como es burro Como no le da el cerebro Agarro Lo muto de todos No dijo nada Esta madre, güey, vamos Hay gente así, Miguel Y, 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 guys Repor Rubik Love yourself Ahora falta que Zuka salga en contra y me diga acá y te cae acá Buena mira, no se si es muy amable Gracias ¡Una chiqui nomás! ¡Aquí vamos! ¡Tu torre middle está bajo ataque! ¡Uy! ¡Me ha agregado al Rubik! ¡¿Qué tiene?! ¡Uy! ¡Checa! ¡Uy! ¡Toda su familia de... 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 ¡Uy! ¡Ese Rubik está quemado! ¡O sea! ¡Me caga mi Dota! ¿Qué estás haciendo? ¿Me jode y me agrega? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ese Rubik está quemado! ¡Oye! ¡Estás cagao! ¡Me han dicho! ¡Acepta! ¡Mira! ¡Hablamos! ¡Han dicho! ¡Huevo! ¡Ese Rubik está cagao! ¡Rubik! ¡Grrrrrrrr! ¡Grrrrrr! 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 ¡Hala mierda! ¡F! ¡Va a comer mi costillita!